Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata, y amame. Amapola, Amapola, ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima Amapola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata, y amame. Amapola, 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 ¿Cómo puedes tú vivir? Amapola, ¿cómo podrías lo conmigo? Amapola, ojalá, amapola, ¿cómo podrías lo canoño? Amapola, ¿quéle? Amapola, ¿qué? Gracias por ver el video.